Bueno, estamos en el área de Konami, como lo pueden ver Aquí la gente está bastante concentrada Y no es porque estén leyendo Simplemente porque están jugando Metal Gear Solid 3 Para el 3D La gente es bastante concentrada, trae sus audífonos Para tener una mejor experiencia Ahora que están jugando el juego Vamos a ver todos que están Jugando La gente está cuidando Y sí, la verdad Metal Gear Solid 3 para 3DS Está bastante bueno Digo, es el arribo a una consola portátil De este juego que solamente fue Bueno, para consolas Y no estuvo disponible para las consolas de Nintendo Ahora lo vamos a tener para el 3DS Se ve bastante bien el juego Se escucha muy bien Y es una experiencia, digo, jugarlo en 3D bastante buena Sin embargo, digo, igual lo puedes jugar Sin el 3D Y tendrías igual, la misma experiencia ¿Sí? Vamos a continuar un poquito más aquí en el bus de Konami Vamos a darnos la vuelta Vamos a salir por aquí Ya nos dieron la oportunidad de salir Vamos a continuar Vámonos por acá ¿Sí? Vamos a mostrarles Vamos a mostrarles unas figuras ¿Sí? De la edición especial De Metal Gear ¿Sí? Para que puedan ver Aquí vamos a mostrarles Bueno, aquí pueden ver Está Para que puedan jugar al Metal Gear En alta definición Así como fue el Peace Walker ¿Sí? Y bueno, les voy a mostrar un poquito Sobre las figuras que tenemos aquí ¿Sí? Que están impresionantes Pero antes que nada Aquí está La edición especial de Peace Walker Solamente para Japón Donde la cual trae una figura Así como los juegos El juego y el soundtrack Y la versión de Metal Gear Solid Alta definición El cual trae el Metal Gear 1 El 2 Y el 3 Así como un soundtrack Y un libro de arte Esta versión no va a salir para América Desafortunadamente Vamos a... Les voy a mostrar Hay unas figuras ¿Sí? Están aquí Bastante buenas Las pueden ver Impresionantes ¿Sí? Y vamos a ver otras figuras acá Ahí por ahí me vi Y les voy a mostrar ¿Sí? Tenemos Más figuras De Metal Gear Solid Snake Y para los que recuerden Vamos a continuar Viendo más Sobre el boot de Konami Y la gente Cómo hace fila Para jugar Metal Gear HD O alta definición Hay mucha gente Vamos a continuar Sí Paseando La gente La está tomando Bueno Tenemos Vamos a seguir Vamos a seguir aquí En este paso En el Tokyo Game Show ¿Dónde eres? Sigue El calor Predominando Más que Que los juegos No sé Yo creo que hay más calor Que juegos En este momento Tenemos otra de las chicas Sí ¿Vamos a continuar? ¿Vamos a continuar? Vamos a continuar ¿Ven la infinidad de gente que hay? Loco en este calor Seguimos aquí en el boot de Konami Para que vean Sí La gente haciendo filas Y filas Para poder jugar Grandes títulos Como Never Dead Pueden jugar también Winning Eleven 2012 O Pro Evolution Soccer 2012 Sí Así como Silent Hill Tenemos títulos como Viral Steel Tenemos títulos como Viral Steel Que es uno de los buenos Que vienen La verdad es un juego De segunda guerra mundial El cual está bastante bueno Aquí la gente Sí Todos están jugando Tenemos un simulador de vuelo Que está impresionante Vean la experiencia que tiene Esta persona Estar jugando este juego De segunda guerra mundial Del cual les hablaré después Que está No, no, no Muy real el juego Sí Como pueden ver En la experiencia total Vean esto Con qué tranquilidad Sí Ahí está Para que lo puedan ver completo Es una experiencia totalmente Digo No, no Excepcional Y ahí está disparando Ahí está la palanca de vuelo Ahí también tiene otra palanca Otro mando Digamos Bueno, ya lo vemos sudando el señor Así que Como que se está poniendo Medio fuerte El asunto ¿No? Sí Pero el juego se ve bastante bien También lo pueden jugar Digamos con En control Sí Vamos a ver un poquito sobre Hay otros juegos Bueno, aquí la gente Está jugando El Pro Evolution Soccer Sí La gente está jugando Pro Evolution Soccer Bastante clavados Y sabemos que es Pro Evolution Soccer Tenemos otro juego Sí Este es un juego Bastante interesante Donde puedes jugar Un poquito con el tiempo Ya más adelante En el previo Les explicaré Cómo se juega Así que Vamos a dar por terminado Nuestra experiencia Aquí en el área En el boot De Konami Sí Ve Nada más para que vea Y pues bueno El señor todavía sigue sudando Así que Está bastante contento Jugando este simulador de vuelo Y que está demasiado fuerte Esto Ya lo tuve la oportunidad De jugar Y la verdad Es una experiencia Increíble Como te lo he dicho Y pues bueno Esto fue En el área De Konami Como siempre Con grandes títulos Que prometen La verdad Prometen La mayoría de los títulos Y nos vamos